Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Hijo de puta, gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow Hijo de puta, gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi Solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo a ver Que de puta que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona